Bienvenidos InuFans, como les prometí retomaremos los videos análisis de Hanyo no Yashahime y continuaré también con las comparaciones anime versus manga cada vez que tengamos un nuevo capítulo a fines de mes. Si aún no han revisado la lista de cambios que tiene la primera parte del anime con el nuevo manga de Yashahime, les voy a dejar los videos recomendados aquí abajito. Pero hoy hablaremos del anime, la segunda temporada de Yashahime ya está disponible en Crunchyroll y Fanimation. Seguro ya vieron ambos capítulos así que no haré un súper resumen de cada uno y pasaremos más bien a las teorías de lo que viene en el episodio 27. Todd indica que por fin conoceremos lo que le pasó a Rin y cómo es que llegó al árbol de las edades, además cuál sería el papel de Setsuna en todo esto. ¿Listos para las teorías locas? ¡Ahora sí, comencemos! El episodio 25 del anime nos dejó varios detalles interesantes, aunque lo más importante fue ver que Setsuna no murió por mucho tiempo, de hecho revivió en menos de una hora gracias al colmillo sagrado del amo bonito y al poder de Towa. En este episodio tenemos algunas conclusiones y lo primero es que Seishomaru realmente se preocupa por sus hijas. Con esto sumamos un nuevo argumento para esta verdad a gritos. Como les digo, han heredado ambas lo mejor del amo bonito y por supuesto la gran personalidad de Rin. En segundo lugar, la Tenseiga como ya sabemos se puede usar una vez en una persona y además en menos de una hora para que los espíritus no se lleven su alma. Felizmente se logró pero Setsuna no puede volver a morir. Por cierto, sospecho que colmillo sagrado será una herencia definitiva para Towa ya que Totosai se la llevó y debemos ver si como prometió en tres días puede repararla. Hablando de Totosai, le regaló una bonita arma nueva a Setsuna que además le permite explotar al máximo su poder y sí que me dio algo de penita y al mismo tiempo mucha risa ver la reacción de Moroha que también esperaba algún regalito. La Yukari no Tachikiri responde a la cuchilla sangrienta heredada de Seishomaru por lo que solo está en Setsuna mejorar su técnica y aprovecharla al máximo. De hecho, eso lo vemos desde el final de este episodio porque Setsuna logra exterminar a todos esos espíritus malignos que aparecieron en el lugar. En el episodio 26, Setsuna y Moroha están en búsqueda de la raíz de Kyujo-Kong ya que Totosai reveló que para pelear con el gran demonio Kirinmaru, Towa necesita una verdadera arma que por cierto ya sabemos que la consigue por todo lo que vimos en los avances antes de esta segunda temporada además del póster oficial. Para conseguirla deben preguntarle a Bokuseno y Yubei le pasó el dato a Moroha que es probable que una mujer demonio conozca su ubicación. Sin pensarlo, las tres princesas llegan al lugar donde esta mujer demonio no tan amigable estaba y de hecho los pobladores temían al mar porque la mujer serpiente marina atacaba a las mujeres con cabello largo y convertía a todo aquel que la miraba en piedra. Es una especie de medusa de la época feudal aunque sabían que en el pasado en realidad era un espíritu que incluso salvaba a las personas. Resulta que una mujer misteriosa se acerca a Moroha y Setsuna y luego de ayudarle las alimenta pero en realidad era la malvada demonio de la cual hablábamos y este demonio se quiere vengar de todos por su historia fallida de amor con un pescador de la zona. En plena batalla aparece Towa y los exterminadores y en un momento de peligro Towa es salvada por el poder de Riku que congela el mar aunque aparentemente sólo ella se dio cuenta de su intervención pero luego de eso viene lo más importante del episodio. Setsuna logra concentrarse y ve un hilo rojo que une a esta demonio con algo al fondo del mar y eso era el pescador hecho piedra, el verdadero amor de esta mujer demonio. Al final ella recupera su apariencia original cuando todo este malentendido se resuelve y después desaparece. Ninguna se acordó de preguntarle por Boku Seno así que continúan su viaje. Otra curiosidad interesante para los Inu fans es que vimos a otro personaje de Inu Yasha de la serie clásica y este es el Mimi Senri, el gran oyente y lo vimos en realidad tanto en el anime como en el manga de Inu Yasha aunque no mucho pero era como una especie de aliado de Naraku era el que le iba con todo el chisme y en este caso al parecer continúa con esa labor y me parece por cierto muy interesante de que Riku vaya con este gran oyente que es también como un sabio tiene tantos y tantos de años y por otro lado que las Yashahime vayan con Boku Seno esto me parece que es muy muy interesante y que seguro vamos a ir descubriendo nuevos secretos de la serie. ¿Pero quién es ese Boku Seno y por qué les digo que Setsuna esta vez se lucirá al máximo en esta temporada? En la primera temporada no podemos negar que Towa fue la que más se lució de las tres y esta vez creo que Setsuna será la clave así que sigamos con las teorías. Lo primero que deben saber es que Boku Seno no es un personaje nuevo en Yashahime de hecho lo hemos visto en Inu Yasha es un árbol muy pero muy antiguo que podríamos considerar cercano al abuelito de las Yashahime el gran Inu no Taisho pero aunque no lo crean también es de respeto de Seisho Maru. Fue Boku Seno quien le contó lo que sabía sobre las espadas de su padre a Seisho Maru además que conocía muy bien lo que ocurría con Inu Yasha este demonio es un sabio y sabía perfectamente cuando el amo bonito lo iba a buscar sin ser avisado. Las vainas de las espadas Tenseiga y Tesaiga fueron hechas en parte con las ramas de este árbol por lo que Boku Seno sabe muchos secretos de la familia de Inu Yasha y Seisho Maru. Lo vemos en varias ocasiones tanto en el anime como en el manga pero si quieren revivir este primer encuentro entre Seisho Maru y Boku Seno les recomiendo revisar el episodio 24 de la segunda temporada de Inu Yasha. No sabemos qué le dirá a las princesas pero recuerden que también tendremos a Inu Yasha en el episodio 27 así que lo más probable es que se trate de algún recuerdo que les cuente a las tres. También les puedo apostar que tendremos algún momento cómico en esta parte sobre todo porque imagino a Moroha pedirle una ramita de su árbol para que puedan hacerle un arma muy poderosa. Esta podría ser la cuota de humor de la trama pero obviamente lo que llama más la atención es porque Towa dijo en el avance que deben salvar a Rin y bueno le dice Rin Sang no le dice mamá o madre y en la traducción al español lo vimos como señorita Rin. Sí dolió dolió pero no se preocupen seguro esto va a cambiar después. Por otro lado reitero la teoría que veníamos discutiendo desde la temporada anterior y es que Setsuna será clave para salvar a Rin. Realmente creo que el poder heredado de Seshomaru que es su cuchilla sangrienta y la nueva arma que posee podrían ayudarla a romper la maldición que tiene Rin. En estos avances y también en los avances anteriores de la segunda temporada hemos visto a nuestra ama bonita junto con Zero y ya sabemos el peligro que puede sufrir por lo que cuando nos muestran esta escena del hilo rojo nos dejan en claro que Zero y Rin están conectadas. Las uñas que vemos aquí son claramente las de Zero. En este episodio vimos que Setsuna pudo detectar el hilo rojo de la demonio del mar y del pescador así que creo que podría ser ella quien corte ese hilo rojo y de esta manera acabar con la relación que hay entre Zero y Rin que es lo que pone en peligro la vida de ambas. En el episodio 27 veremos que la maldición de Zero de la que hablábamos hizo que Rin estuviera en peligro de morir si es que estas escamas plateadas la cubrían por completo. En el avance vemos una escama nada más pero tendremos también una nueva participación de Jaquen en relación a Setsuna y la mariposa de los sueños y por supuesto que aún quedan muchos misterios más. Me pregunto en cuántos episodios veremos si Rin logra ser salvada. Voy a calcular unos dos episodios por lo menos y realmente sueño con una gran intervención de los padres de todas las Yashahime pero ya imagino que nos espera un poco más para eso. ¿Cuáles son sus teorías de este episodio? Déjenlo aquí abajito en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!